Bueno, dejadme hacer una invitación, vamos a cambiar totalmente de asunto y voy a hacer una invitación a toda nuestra audiencia. Y es que el próximo 22 de noviembre están convocados todos ustedes. ¿Para qué? Para salir a la calle a manifestarse porque el Gobierno de España retiró el proyecto de reforma de la ley del aborto. Vamos, esa ley del aborto ha ido zapatero, que sigue en vigor, el Gobierno del Partido Popular lo llevaba en su programa electoral retirarlo y lo aguarda en un cajón. Y están ustedes invitados a ir, como salen siempre, con tranquilidad, con alegría, a manifestarse y con enfado. Evidentemente, Ignacio García, Julia, que es secretario general del Foro de la Familia, bienvenido. Buenos días. Esa invitación que estoy haciendo yo es para que todo el mundo salga tranquilamente a la calle y diga, oiga, no retiren, cambien esta ley del aborto. Claro, digamos que es una oportunidad más que damos. Lo que no estamos dispuestos es a volver a la casilla de salida, después de todo el camino andado, que ahora nos digan que todo lo que se ha hecho en favor de la vida y del no nacido no vale para nada, que nos olvidemos y que volvemos a la ley del 85, a la del 2010 o a la que sea. Entonces, como no estamos resignados, lo vamos a decir muy alto el día 22 y adelantamos que va a ser una manifestación histórica. Histórica, porque ¿cuál es el punto? Porque no es solamente la gente que está en Madrid, está invitada a venir gente de toda España. ¿Cuál es el punto de referencia, el punto de partida de ese día? El punto de referencia es la manifestación que se llevó a cabo el 17 de octubre del 2009, que ya fue histórica, fuimos portada de muchos periódicos y de cabeceras de informativos, y aquella vez ya subió del millón de personas en Madrid. Y esta vez tenemos las mismas entradas y las mismas noticias de la movilización por toda España y en todo Madrid. Pero, ¿y dónde es el punto donde tienen que encontrarse todas esas personas el 22 de noviembre y la hora? La manifestación empieza en la Cleoleta de Ruiz Jiménez para bajar todo lo que son los bulevares, Sagasta, hasta Calle Génova y desembocar en Colón. Y nosotros pedimos a la gente que hagan ese recorrido, que no nos esperen en Colón, sino que hagan con nosotros ese escaso kilómetro realmente que tiene para que se visualice la masa de gente que va a venir. O sea, que el Foro de la Familia no pierde la esperanza de que el gobierno pueda al final cambiar la situación actual y volver a desempolvar ese proyecto para cambiar la ley del aborto. Sí, no perdemos la esperanza y además creemos que debemos darla, debemos ir agotando todas las medidas que tenemos pensadas porque hay más después de la manifestación. Pero, ¿no nos va a adelantar alguna? No, todavía no es en la manifestación, adelantaremos alguna. Bueno, hay que esperar el 22 de noviembre. Claro, pero hay que ir dándole oportunidades porque entendemos que no ha sido suficientemente meditado y no ha sido suficientemente reflexivo con lo que han hecho. No hay, en la historia de la democracia española, no hay ningún gobierno que un anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros haya sido de un plumazo eliminado por el presidente del gobierno sin mediar también un Consejo de Ministros. Y yo creo que con una cuestión todavía más sorprendente, ¿no? Porque es verdad que ha sido anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros porque es verdad que ha sido anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros y en la historia de la democracia española. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.